¡Uy! ¡Bestia! ¡No manches! ¡Cuánta vida tienes, bro! ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde está tu novio? ¡Uy! ¿Ves? Le huele todo el pulmón, bro. Ok, a ver. Dice que está aquí arriba. A ver. ¡Evo! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo ma... ¡Ah! ¡Ya lo mataron! ¡Oh! ¡No! ¡Hielo! ¡No! ¡Ani! ¡Reavíeme! ¡Ani! ¡Ani! ¡No! ¡Ani! ¡Ani! ¡No! ¡Ani! ¡No! ¡Dios mío! ¿Pero qué hace este niño arriba de la campana de Jesucristo? ¡Míralo nomás! ¡Qué asqueroso lo... Bueno, vamos a ver cuántos puntos nos dieron. A ver. ¡Ah! Bueno. Casi. ¡No! ¡Hombre! ¡Hacker! ¡Esta! ¡No! ¡Hombre! ¡Hacker!